El diario del EUCO, programa realmente cargado, con invitados que tienen autoridad para opinar sobre temas más calientes de estos últimos días. Está Fernando Iglesias, está María Eugenia Tallerico, está Luis Petri, por supuesto. Y el trabajo riguroso, no se pierda el informe sobre el alquiler, los alquileres, el crecimiento que han tenido los alquileres, que es realmente terrible y que lo va a presentar Silvina Martínez en instantes. Pero déjeme que le cuente, desde el punto de vista editorial, en dónde estoy parado. Mire, no hay muchos antecedentes de que los aspirantes a candidato a presidente sean las piezas claves de un gobierno de un fracaso estrepitoso. En general, los dirigentes que son catapultados a la cima de la boleta electoral son elegidos por el mérito y por la capacidad demostrada en la gestión. En este caso insólito, es al revés. Sergio Massa y Guado de Pedro son los candidatos paridos por la hecatombe y el derrumbe de este cuarto gobierno kirchnerista. Son los elegidos por descarte, por default de grandes figuras o militantes taquilleros. Es lo que hay, es lo que hay, dicen en voz baja los militantes del justicialismo. Es lo menos malo que tenemos, se consuelan. Bueno, es una situación tan extraña, tan inusual, que muchos se preguntan cómo fue que llegaron hasta este lugar. Primero, para analizar hay que decir que los grandes responsables de este mamarracho indigno del oficialismo son Cristina, Alberto y Massa, el triángulo de las Bermudas. Yo lo llamo así porque en esa geometría oceánica se hundieron gran parte de los mejores sueños de los argentinos. Chocaron la calecita. Nunca hubo un gobierno tan desastroso desde el regreso de la democracia. Una presunta astucia de Cristina que eligió a Alberto les permitió, sí, triunfar en las elecciones, pero perder por goleada en la administración del país. Volvimos mejores, decían. Volvimos mejores y dejan una Argentina rota en mil pedazos en todos los planos. Con muchos más pobres, con mucha más inflación, con mucha más inseguridad, con una deuda multiplicada hasta el infinito y como si esto fuera poco, regaron la cultura con conceptos tóxicos como la impunidad, la reivindicación de la vagancia y los aprietes mafiosos y extorsivos de sindicalistas y piqueteros. Bueno, está claro que los tres son los máximos culpables de que nos hayamos caído en este pozo tan profundo. Alberto se dio cuenta a tiempo y para evitar un papelón histórico, anunció que no iba por la reelección. Cristina se cansó de decir que no va a ser candidata nada, que no se hagan los rulos y que ya dio todo. ¿Se acuerda? Miedo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Yo ya viví. Temo por los jóvenes, temo por los pibes, porque hay demasiada cobardía, hay demasiada hipocresía. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina. Bueno, en realidad, más que dar todo, Cristina, yo ya lo di todo, más que dar todo, en realidad se llevó todo, ¿no? Se llevó todo. Otra, una ultramillonaria en su paso por el poder, pero este es un tema para otro día. Es un tema para otro día. Le pregunto a uno de nuestros invitados, a Fernando Iglesias. ¿Es realmente insólito e incomprensible o hay una explicación que dos de los funcionarios más importantes de este gobierno, nada menos que el ministro de Economía y el ministro del Interior, aparecen en principio como candidatos a los principales lugares? ¿Cómo se explica esto, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Y se explica por una carencia absoluta, ¿no? Nosotros no nos estaremos peleando por ver quién es el candidato, ellos están peleando por quién no es. La mejor candidata que tienen no le da el cuero. Y dejame destacar esto, porque me gustaría arrancar por esto. Los dos en China, ¿vos te acordás de un señor que se llamaba Jauretche? Sí, Don Arthur. ¿Te acordás cómo puteaban con el pacto Roca-Runz y la Argentina a los pies de Inglaterra? Porque nosotros le vendíamos productos primarios y ellos nos vendían productos industriales. Bueno, aquella Argentina exportaba por lo menos carne que comía la gente, hoy exportamos soja para los chanchos y para los pollos. La balanza comercial es deficitaria, nos metieron la base en China y estábamos pidiendo, por favor, que nos den un crédito que nos dan con, si nos lo dan, con la condición de que compremos productos chinos, que usemos esa plata para comprar productos chinos. ¿Cómo le pagaban? ¿Te acordás con las estancias? Que el patrón le pagaba en vales, porque tenía que comprar a los gauchos, le pagaba en vales, que tenía que comprar a las... Eso, muchachos, si se resucita Jauretche, cuando llegan Sergio y Maximito acá, los caga patadas. Don Arturo Jauretche, le pregunto lo mismo a Luis Petri, ¿cuál es esta lógica? ¿Es la lógica de la ausencia de figuras, de que no tienen nada, que nadie se quiere acercar o como dice Fernando Iglesias? ¿O hay otra explicación a esta verdadera debacle, no solo en lo político, en lo económico, en lo cultural, sino también en lo electoral? Yo creo, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El Frente de Todos está en retirada, claramente no tiene ninguna expectativa en ganar el gobierno nacional, más que Frente de Todos es un verdadero tren fantasma. Han sumido a la República Argentina en una verdadera crisis que no tiene precedentes, con más de 6 de cada 10 chicos pobres, con un 41% de pobreza, y con una inflación que no cesa. Vamos a tener una inflación cercana a los dos dígitos en este mes, y la verdad que, ante esta expectativa, lo cierto es que retener la provincia de Buenos Aires es su principal objetivo, y yo creo que ahí centran todas las expectativas, por lo menos para las próximas elecciones. Lo cierto es que es prácticamente improbable que el Frente de Todos pueda lograr un triunfo a nivel nacional después de dejar el país en llamas, porque esto es lo que han hecho. Fíjate que salió un informe días atrás, en donde ya la gente está pidiendo créditos para comer. El 64% de las familias argentinas está pidiendo créditos para llegar a fin de mes para poder pagar un plato de comida, cuando estos tipos llegaron al gobierno prometiendo llenar las heladeras y que volvían los asados. Nada de eso ocurrió, las heladeras no están llenas, las cuentas del supermercado no se pueden pagar, la inflación no la pueden ocultar, y fíjense quién proponen de candidato a presidente. Quien está causando este desastre que es Sergio Massa. Sin duda. María Eugenia Telerico, en un ratito primero la saludo. Buenas noches. Ya cuando estemos allí conversando y debatiendo, vamos a charlar un poco de todo ese trabajo que usted ha realizado respecto de lo que hoy Joaquín Morales Solá tituló como un fiscal al servicio de Cristina respecto del rol que ha jugado Guillermo Marijuán en el tema de esta causa judicial. Pero ahora le pregunto una mirada general. ¿Usted ve realmente al kirchnerismo en retirada? ¿Usted ve que estamos llegando a una situación de ocaso? ¿O cree que no hay que subestimar al, digamos, al gobierno de... Este es el cuarto gobierno kirchnerista en realidad? Bueno, yo creo, Alfredo, que no lo subestimaría sobre todo por este abroquelamiento que van a tener en la provincia de Buenos Aires y ese despertar de emociones de una Cristina Fernández de Kirchner que lamentablemente habla de desigualdad social, pero sus políticas que ya llevan 16 años en la Argentina son las que han causado los mayores problemas de degradación social en nuestro país. Pero bueno, hay ahí un tema emocional que no logramos resolver y yo creo que la provincia de Buenos Aires va a ser el lugar donde vamos a tener que dar la batalla. Muchísimas gracias. Recién comentábamos sobre Sergio Massa, sobre Cristina y sobre Alberto, pero este Sergio, el tercero en cuestión, fue y es claramente Sergio Massa. Primero porque Sergio Massa fue el que posibilitó la vuelta del cristinismo y de la cámpora al poder, pese a que había proclamado a los cuatro vientos que los iba a meter presos y que iba a barrer a todos los ñoquis. No me diga que no se acuerda. Transmitamos a cada argentino que por ahí nos dice, están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano, yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como paránsito en el Estado. Qué triste, ¿no? Qué triste. Perdone, perdone que una pequeña digresión. Jorge Luis Borges solía decir que a él no le gustaba la política, la comparaba con la prostitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que el político debe estar todo el tiempo ofreciéndose, ofreciéndose a los demás con ideas, por supuesto, con planteos, con formas de resolver situaciones, pero ofreciéndose. Y cuando uno ve este tipo de actitudes, ya no alcanza con ser panqueque. Yo he dicho que son candidatos perinola. Todo el tiempo están girando y dando vueltas, acomodándose a la necesidad que tengan en ese momento. Pero bueno, esa traición, esa traición fundacional de Massa, terminó por convertir su palabra en humo y su credibilidad en una hoja al viento. Ahora, su rol en la construcción de la coalición del frente de todos contra todos no fue su único pecado. Audaz y vivillo Massa, como él se autopercibe, aceptó ser ministro de Economía. Fue una apuesta timbera que jugó con el futuro de todos los argentinos. ¿Qué pensó? ¿Cómo lo pensó Massa? Bueno, si yo resuelvo este despelote económico, soy candidato a presidente y gano. Y si no puedo, si te he visto no me acuerdo, y en un par de meses vuelvo a mentir, vuelvo con el aperativo panqueque y perinola y me reciclo. Así es Massa. Así piensa Massa. Ahora, ¿qué pasó? Una catástrofe económica que estamos sufriendo, sobre todo los que más nos tienen, que superó por lejos la calamidad social que venía dejando Martín Guzmán. Los números de la inflación imparable, la indigencia horrorosa de la falta de inversión, de la ausencia de reservas en el Banco Central, nos colocan con los peores países del mundo y nos hacen correr frío por la espalda. Por eso le digo que su posible candidatura a la de Massa es producto de la devastación que están dejando en nuestra patria. Nunca ha visto. Lo premian por las barbaridades que hizo. O mejor dicho, como decía Fernando Iglesias, no tienen muchos candidatos mejores porque Cristina en su verticalismo autoritario se dedicó a evitar que surgiera algún dirigente nuevo que fuera atractivo para el electorado. Es que si no se arrodilla ante el altar de Cristina, ella lo desecha, lo humilla y lo ningunea hasta que cruzan de vereda porque no tiene más remedio. Es lo que pasó con cientos, pero para empezar pasó con Alberto, con Aníbal Fernández, con Scioli, con Agustín Rossi, entre otros, que adoraban a Cristina. Mire, resulta increíble, pero el ministro de Economía de este gobierno tal vez haga campaña al presidente prometiendo hacer buenas cosas que hasta ahora no las hizo. No tuvieron una sola idea razonable. No solucionaron ninguno de los problemas. Y se les llega a ocurrir, pregunto, si se les llega a ocurrir alguna salida positiva, bueno, sería bueno que la apliquen ahora. Porque aunque lo nieguen, están en el poder. Muchachos, están en el poder. La mayoría de la gente ya no aguanta más. Quieren ser gobierno, pero son gobierno ahora. ¿Qué es lo que no se entiende? Con Guado de Pedro pasan algunas cosas parecidas, ¿no? Habla de futuro, es el preferido de Cristina, pero es el ministro del interior de este gobierno. ¿Nos quiere hacer creer igual que Cristina que no tiene nada que ver con este gobierno nefasto? Ahora, pero Guado de Pedro, es uno de los principales ministros y como se auto percibe como la materia gris de la cámpora, tiene acceso con máximo, el príncipe heredero, a montañas de dinero de las principales cajas que ellos manejan. El 50% del presupuesto argentino está en manos de los camporistas. Escuche bien, tienen más de 20.000 cuadros metidos como ñoquis en los pliegues del Estado. Ahora, eso, eso no les sirvió para gobernar bien ni para ayudar al pueblo con el que tanto se llenan la boca, pero sí les resultó útil para tener altísimos sueldos, chofer, celulares, secretarias, y para sabotear desde adentro al futuro gobierno si no es kirchnerista. Digamos la verdad, Guado no acusa peso en la balanza del conocimiento popular. En las encuestas presenciales, mucha gente no lo reconoce ni en las fotografías. A lo sumo, los más informados lo confunden con el actor Esteban Lamote por su parecido físico. Dicho sea de paso, el actor anoche dijo Lamote que está entusiasmadísimo con Guado y con Grabois. Creer o reventar. ¿Te imaginabas que Guado iba a terminar en este rol casi ahí a punto de subirse como candidato a presidente? Sí. Lam. Sí, claro. Sí, sí. Me lo imagino presidente también. ¿Te gusta Guado? Me gusta Guado. ¿Te gusta Guado? Me gusta Guado y me gusta Grabois. ¡Está igual! ¡Está igual! Guado, no sé, me gusta escucharlo, me gusta lo que dice, me gusta lo que piensa. Hacía mucho que no había dos políticos que me gusten tanto. Estoy entusiasmado. Una pequeña digresión, lo veía Fernando Iglesias que se agarraba la cabeza. Yo también en la radio cuando veía esto y pedí que lo incorporara, me agarraba la cabeza. Porque me gusta lo que dice, me gusta lo que hace. Y la verdad que no ha demostrado una sola gestión positiva. No se lo recuerda a Guado de Pedro por una mirada, una cuestión de sus fundamentos como un hombre formado en la ideología. No tiene casi pensamiento propio, repite en forma calcada lo que dice Cristina. Le hacen una entrevista y le preguntan, Guado, ¿qué opinás de Sergio Massa? Y agarró una papa caliente. ¿Qué pasa con el próximo candidato? Y tiene que ser un hijo de la generación 10 más. Dice todo casi, casi que no tiene autonomía de pensamiento. Pero vuelvo a la película donde estaba Esteban Lamote, que es fanático, Esteban Lamote, fanático de Guado y de Juan Grabois. En esa presentación, en ese estreno, también estaba Nancy Duplá y ella confesó también que Guado le encanta. Ahora, cuando le preguntaron a Cecilia Roth, dijo que lo importante es que no gane la derecha ni la ultraderecha como en España. Fíjese. Sí, las expectativas siempre están, las expectativas de que la cosa se encamine y podamos llegar a un buen puerto. Y entre los candidatos que hay, hay uno que a mí me... Sí, que me da como una... Fernando, no sé si te puedo preguntar o querés... Sí, Guado, Guado me encanta. Me parece que inclusive Guado tiene cintura para sentarse con el de enfrente. Bueno, incluso rescata el pragmatismo, dice, tiene cintura para sentarse con el de enfrente porque mucha militancia ultraizquierdista y jurásica lo critica a Guado porque una vez se sentó con uno de los capos de Clarín, pero lo veía recién a Fernando que se agarraba la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Te parece que esto impacta en el voto? ¿Hay gente que se va a dar cuenta que Guado es, como le dicen, una suerte de Carlos Zannini menor todavía, menor que Carlos Zannini pero en el mismo estilo? ¿O creés que otra vez va a triunfar ese discurso mentiroso de este es moderado, este es prudente, es un tipo responsable como mucha gente lo convencieron o le engañaron en el caso de Alberto Fernández? Bueno, yo espero que no. Cuando fue lo de Alberto Fernández yo insistía que bastaba ver ese video en el que empujaba a una persona mayor, borracha y lo pateaba en los testículos cuando estaba caído en el piso para desmentir eso. Lo que pasa es que hubo una gran campaña y muchos vendieron el kirchnerismo razonable que se venía el Alberto moderado y no sé qué. Ahora lo de Lamote es espectacular porque dice que le gustan mucho las ideas de Guado de Pedro que nos avise a cuáles son por favor así podemos establecer un juicio nosotros también. Y esto no es más que es una continuidad es una continuidad Alfredo es la decadencia a que nos ha sometido progresivamente el peronismo porque arrancar cada uno de los candidatos y cada uno de los gobiernos es peor que el anterior el menem dos fue peor que el menem uno el kirchnerismo fue peor que el menemismo Cristina fue peor que Néstor Cristina dos fue peor que Cristina uno Alberto es un desastre y ahora tienen un candidato que yo creo que no va a llegar sería un suicidio realmente vacío de todo contenido vacío de todo mérito no ganó nada no ganó una elección no tiene una gestión que mostrar no tiene nada es simplemente un delegado más títere y más dependiente de Cristina que el propio Alberto que se llama Guado de Pedro bueno a Nancy Duplá le gusta que lo vote que se yo Luis Petri hay como dos líneas respecto de esto unos dicen está bien basta de Graboche y los sectores más radicalizados basta ya de comernos los sapos de Alberto de Daniel Scioli vamos con un candidato nuestro aunque electoralmente nos tengamos que reducir o a un partido del conurbano o a un partido testimonial más de izquierda que pelee votos con el trotskismo por ejemplo pero que sea auténtico y no tengamos que justificar a personajes como Sergio Massa como Alberto Fernández o Daniel Scioli a los que ellos consideran de derecha eso es lo que está pasando Luis yo creo que la candidatura de Guado de Pedro se explica por el abandono de la juventud argentina al modelo kirchnerista y al kirchnerismo y básicamente están buscando una figura joven pero se olvidan de que Guado de Pedro ha sido uno de los doce apóstoles de Cristina Fernández de Kirchner durante todo este tiempo así como decía bien Fernando le vendieron a la sociedad argentina el Alberto moderado que venía a ponerle freno a los embates de Cristina hoy están intentando vender el Guado de Pedro de buenos modales y dialoguista pero lo cierto es que si han habido embates contra la justicia esos embates han tenido operadores y uno de esos operadores ha sido justamente Guado de Pedro nadie puede desconocer la influencia que él ha tenido en el consejo de la magistratura entonces cuando nosotros criticamos al kirchnerismo y este intento de cooptación de la justicia para intentar modificar fallos judiciales para forzar sobreseguimientos antes de juicios orales bueno ahí el nombre de Guado de Pedro ha estado presente en cada una de esas causas con lo cual es parte de este gobierno y una parte y un engranaje importantísimo para el funcionamiento del kirchnerismo y por ser uno de los acólitos y más fieles de Cristina Fernández de Kirchner es que hoy lo promueve como candidato a presidente justamente el tema de su vinculación como operador jurídico se lo iba a preguntar obviamente a María Eugenia Tallerico que conoce muy bien todo el entramado de la justicia argentina decían eso que Guado de Pedro y Julián Álvarez en su momento eran los principales operadores de las causas de Cristina con los jueces que bueno Martín Soria y Juan Martín Mena eran los que mandaban sobre todo apretar jueces y en esa tarea estaban Guado de Pedro y Julián Álvarez usted cree que esto ocurrió así ellos tuvieron una relación con sectores importantes de la justicia o vendían humo María Eugenia no yo creo que la preponderancia en el consejo de la magistratura ha estado ya no están ahí ahora pero obviamente tienen a otros operadores pero creo que Sergio Massa se lleva los laureles que no se llevó Alberto Fernández porque yo creo que Alberto Fernández que era un operador judicial muy conocido había prometido obviamente operar el plan de impunidad de Cristina y fracasó más o menos hay luces y sombras en las cosas que sucedieron pero obviamente Sergio Massa ahora se está llevando algunos laureles con el último logro por lo menos que tiene que ver con el pedido de sobreseguimiento del fiscal Marijuán me prometo le prometo a usted y a los televidentes que enseguida apenas me siente y termine con esta columna editorial vamos a hablar de ese tema que usted ha desmenuzado con tanta precisión lo que ha hecho el fiscal Guillermo Marijuán y bueno lo que hoy Joaquín Morales Solá ha hecho directamente como ha planteado como un regalo que Sergio Massa le quiso hacer a Cristina como una especie de prueba de amor para que Cristina después se pose sobre él ahí estamos viendo el título que lo dice todo un fiscal al servicio de Cristina y ahí está la caricatura de Guillermo Marijuán vamos al final de esta columna mire lo concreto es que una candidatura presidente de Guado sería afrontar el riesgo de terminar tercero de quedar afuera de la segunda vuelta claramente y de llevar al peronismo una vez más a la peor elección de su historia es que no tiene éxitos de gestión para exhibir lo que le decía recién sus ideas hay que prestarle atención son repeticiones calcadas de lo que dice y hace Cristina hoy un peronista histórico me dijo es un Zanini más joven así lo definieron en el PJ Cristina lo valora es cierto porque es el hijo como él la llama de la generación diezmada ahora lo llamó de esa manera porque es hijo desaparecido pero la verdad es que con ser familiar de víctimas no alcanza para dar la estatura de candidato a presidente le pregunto para que usted lo reflexione con sus amigos con su familia con quien está viendo se imagina este país gobernado por Sergio Massa o por Guado de Pedro bueno sería muy parecido a este gobierno que integran Sergio Massa y Guado de Pedro por eso creo que son menos de lo mismo eso es lo que son mucho menos de lo mismo y creo que la gran mayoría de la gente de los argentinos no estaría dispuesto a votarlo eso creo hay que ver las urnas van a tener la palabra la palabra que realmente vale le doy mi palabra y le cito nada menos que a Jen Paul Sartre porque dice a todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser